es que un ladrón de nombre mamut penetró ayer sábado también penetró el domingo en hora de la madrugada donde se llevó diferentes artículos como corcha cubo cubeta llevó sábana llevó cubierto cuchillo cuchara caldero escrutidor y un número más de artículos están puestos la denuncia pero donde aquel lugar entró en el centro de la organización de tejar san francisco de amacorí en la calle en la calle primera número 9 pero un negocio o una vivienda es una vivienda y cual nosotros tenemos nuestro propio negocio y a qué tú te dedicas que tú haces yo me dedico a la venta de plástico mercancía para el hogar plástico y su médico para el hogar la primera ocasión como te diste cuenta como te percataste del robo el otro no dimos cuenta porque la persona encargada de la mercancía había remontado el vehículo desde el jueves iba dejando la mercancía la mercancía ya la marquesina y cuando él la fue a montar al día siguiente perdón el lunes temprano él se dio cuenta de que faltaba mucha mercancía cuando nosotros buscamos en la cámara y esa persona quedó patada inmediatamente pusimos la querella de igual manera fue también el segundo día la segunda vez del robo si nosotros agaramos la por tercera ocasión la ocasión eso fue como el amanecer martes a las 4 y 5 de la mañana que han logrado recuperar parte de lo que se llevó todavía no ya que estamos en el proceso de recuperación y él está detenido si está detenido oscilan más o menos el robo ya llevándolo dinero lo que se ha llevado que puede decir puede oscilar aproximadamente a 14 o 15 mil pesos nosotros esperamos que se haga justicia y que por ahí no vuelva a pasar porque vamos a ver por ahí por este área va a tener problemas con los moradores vamos a impartir justicia con nuestra propia mano bueno el nombre suyo es jonathan marizano